Yo más o menos entiendo cómo te debes sentir, como está el juego, que no ganas una, yo me imagino cómo te debes sentir cuando te vayas la animalese para arriba pasar por ahí sin hacerte caso y hay que soltarle el macho, ahora voy a trencarle el pinto para soltarte el aibla, no me lo tranque, no me lo recojas, estos son plumas, estos son plumas, dale para ir sin parar el juego, si no vas a seguir así, una pila cero, no, tienes que tratar de cogerle una tenba, ok, que va a ser difícil, pero bueno, tienes que hacer un esfuerzo, ok, voy para el aire contigo ahora con la animal, para que lo sepa, no lo tranque, que va para afuera con la cámara, yo que quité los viejitos del tipo cagando aquí, lo quité, voy a volverlo a subirlo de nuevo, si lo tengo guardado aquí, para que lo vayan cagando, parece que no lo vayan, si no vieron, si cada vez que lo vienen lo tranca, cada vez que ven una la tranca, si no la pintan de otro color, si no viene el color de Brasil, lo que sea, voy para ti, voy para arriba, voy para ti, mira como está todo el mundo aquí, arriba, esta es la primera descalificadora, el primero que me recoja, te suelto tres, esto es para que deje la torcosa esa, torcaza, parece una torcaza, para que la deje tomar con una paloma, ok, voy a quitarme aquí para que salga a volar la animal, y la otra factura,